cómo estamos latina bienvenidos a otro vídeo latino city gracias por estar conmigo una vez más en mi canal latino city donde ustedes ya saben que hablamos de diferentes formas de ser dinero donde yo busco y comparto con ustedes las diferentes formas que se puede hacer dinero sin necesidad de tener un trabajo sin necesidad de tener un jefe sin necesidad de trabajar 8 horas para alguien más sino que trabajar 16 para uno mismo así que bueno si estás interesado en lo que estamos te voy a mostrar en este día antes de llegar ahí te quiero pedirle que te suscribas a mi canal latino city que comentes que compartas que le des like tú sabes que esto ayuda a nosotros los creadores de contenido para poder seguir creciendo así que bueno vamos a comenzar como ustedes ya saben una de las formas de las que yo hago dinero con las que puedo básicamente dejar ese trabajo con las que pude dejar ese trabajo que tenía de ocho horas al día más más que tres horas de manejo de mi casa al trabajo de todo eso para básicamente comenzar a hacer y ok comencé creando este comencé anunciándome en facebook en en google que era lo que más me daban este más me daban trabajos este pero luego la gente comenzó a recomendarme y comenzaron a tener un poquito más de trabajos ahora básicamente usando una aplicación que se la recomiendo para comenzar este porque les digo eso si la estoy usando ahora porque ha estado bien despacio en los últimos días porque es el invierno a los trabajos bajan en ese tiempo pero si la ha usado cuando no cuando no hay mucho trabajo no entonces éste le estado usando últimamente y les quiero mostrar la clase de trabajo que me salen en john remoto a este que básicamente es yendo a las casas o las oficinas de las personas y sacando muebles sacando las cosas que alguien dejó en un apartamento que ya no las quiere o alguien que compró una refrigeradora nueva ya no las quiere y pues hay que sacarlas e ir a tirarlas pero bueno les voy a mostrar los correos electrónicos que me llegan todos los días de trabajo de parte de esta aplicación pero antes que sigan viendo quiero que vayan y miren mi otro vídeo de cuánto cobra esta aplicación no es mi primera recomendación para conseguir trabajo porque es demasiado cara es buena para darte a conocer pero si te va a costar una de las cosas más difíciles que me ha tocado en sí es a cerrar los tratos esa es una cosa que yo creo que más que todo que tiene que ver conmigo porque sé de otras gentes que usan esta aplicación y cierran más tratos que yo yo no cierro muchos tratos porque en esta aplicación llega mucha gente baratera quiere trabajos casi regalados entonces no cierro muchos pero si me ayuda para ver siempre de tal tal vez de 10 tal vez uno está bueno así es que bueno si quieres darte a conocer mi recomendación es que uses esta aplicación pero primero te pido ver eso el vídeo mío donde yo explico cuánto pago y hay muchos vídeos en youtube que te dicen cuánto pagas por por cada trabajo que te recomiendo así que bueno vamos a comenzar este espero les guste y espero les dé una buena idea de más o menos los trabajos que salen en esto si te quieres dedicar al jones hubo hay mucho dinero de eso de jones hubo porque es bien fácil puedes comenzar con pica puedes ir a rentar un carro puedes ir a rentar un camión si sale un trabajo grande o sea no hay ni siquiera tienes en el carro pues o sea puedes ir a rentar un marjón tipo de rentarlo por 100 dólares y ir a hacer un trabajo de 500 y te queda así es que bueno vamos a comenzar les voy a mostrar exactamente qué es lo que yo este recibo de esta aplicación como les digo y les vuelvo a recargar es un poquito cara y les cobran a ustedes por cada recomendación sea que ustedes agarren el trabajo o no hay muchos que yo he pagado y no he podido cerrar el trato así es que bueno porque cuérense que también que no sólo se lo mandan a uno sino que se lo mandan a varios que estén en esa área donde ustedes viven que ofrecen los mismos servicios así que bueno yo le di mucha vuelta esto vamos a comenzar ok ok como pueden ver este tengo muchos 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 correos electrónicos de esta aplicación tanto la verdad que he bajado la el área de cobertura como ya les mencioné la he bajado para que no me caigan demasiados y siempre siguen llegando como pueden ver sólo ahí sólo en la tarde han caído como bueno sólo hoy en sí han caído quizás unos 10 12 correos estoy yo bajando la antes como les digo cuando ocurría muchas más mías era cuando no me quedaba chance de chequear los todos entonces esto es bien importante porque porque si ustedes ponen el área de cobertura demasiado extensa éste le van a llegar muchos que si ni siquiera lo va tan rápido que no van a tener tiempo tendrían que estar literalmente es pegado el teléfono para poder contestar los todos entonces mi consejo es de que para que no les estén cobrando tanto y vayan a tener éste les quedan notificaciones de lugares que van a ser bien lejos este mejor corten un poquito su área de servicio del área donde ustedes trabajan para que no le llegues tanto y sea un poquito más específico para su área así que bueno vamos a comenzar con el primero primero es básicamente como unas 15 millas donde vivo este usualmente no traen fotos pero éste trae fotos necesitan que le remueva muchas cosas ahí este que necesitan que hagan tiene tiene fotos me gusta lo que tienen fotos porque será uno más o menos una idea de qué es lo que quieren así que ahí está en varias cosas que que quieren quedan ahí pero no lo voy a todo porque demasiado siguiente siguiente fue en merlin dice que es basura mixta es iniciada y que es suficiente para que llene un carro esto es así la verdad que no les tengo mucha fe porque alguien va a querer pagar como 30 pesos y más que voy a gastar otros 15 en por la notificación porque me dejan saber este trabajo voy a pagar 15 horas a tomtack y pues no da verdad vamos al siguiente que el siguiente es como una hora donde yo estoy a una hora no están unos 40 minutos donde yo estoy y un set de tres sofás macro way este y otras cositas ahí no tiene foto pero está un poco lejos esto así está bastante prometedor porque son un set de eso de sofás de tres entonces se pueden más o menos lo que yo cobraría por un set este serían unos por la distancia por lo que es quizás cobraría unos 300 dólares y todavía barato pero bueno vamos al siguiente el siguiente está un poquito más cerca donde yo vivo no tiene foto esto sólo quieren que remuevan una un asador de carne este una cortadora de grama y una mecedora en una silla mecedora más o menos lo que yo le daría a este sería porque está cerca unos mínimos 250 horas vamos al siguiente el siguiente es en arlington ahorita me gusta ir porque hay gente con dinero parece que esta persona necesita que le vayan a tirar este de refrigerador esto es así me gusta y estos son uno de mis preferidos por ejemplo este tal vez les cobraría un poquito menos de los que usualmente cobraría porque sólo es esto y sé que pesa bastante y quizás puedo agarrar otros 60 dólares sólo en tirarlo obviamente uno no va con esa mentalidad pero a veces tal vez uno trata de negociar un poquito más porque sabe que va a ganar un poquito dinero pero siempre hay que tirarle alto para que ellos le bajen y por si nos pagan más luego lo que uno pide pues que bien no pero sigue este nombre preferido porque se recicla el metal y esto es uno de los refrigeradores bien pesados o que este es un poquito lejos donde yo vivo no sé por qué me lo mando porque ya no acepto de ahí este no sé por qué está en este tan handyman cositas así son bien fácil de hacer por ejemplo cambiar un chorro de agua bien fácil 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 eso cualquier lo puede hacer este no necesita un poco de herramienta no más que si tienen que más o menos darse una idea cómo es que trabaja la plumería obviamente si no le van a inundar la casa a alguien vamos al siguiente este es para tirar una basura sólo dice basura otra vez que este está en washington dc no tiene fotos y es para tirar dos colchones retirar el espejo con el tocador una sombrilla pesada dice vamos al siguiente si está en harrington otra vez este dice que es una casa rentada somos seguramente es una property management o sea de esas compañías que se encargan de rentar la casa por por el dueño este eso quiere decir que es una compañía este me gustan esto porque esto te mantienen ocupados estos que estas compañías que por ejemplo yo tengo una casa y se lo de esta compañía para que me la rente y ellos se encargan en todo el mantenimiento esta compañía justamente tienen muchas muchas casas que tienen que atender entonces puede ser un un cliente repetitivo así que sólo por eso haría este trabajo aunque este es un poquito lejos que les muevan unas estas cosas esto no lo están tirando son como máquinas de juego no le voy a leer todo esto pero básicamente de mover esto a otro lugar esos trabajos casi no me gustan porque hay que tener que tener demasiado cuidado con las cosas usualmente sólo me gusta a mí llegar a sacar la basura que tengo que sacar sin necesidad de tenerme que preocupar por lo que es o si los rayos y los quiero sólo lo saco y vámonos seguramente este no lo hiciera yo ok éste también está un poco cerca facilísimo cambiar el cable ese donde se conecta la secadora es bien fácil la verdad que este este y una vez vi como es básicamente sólo remover unos tornillos y ya tienen el cable porque ese también está bastante cerca para tirar todo esta basura básicamente tienen que si ustedes hacen trabajo como es tienen que tener hacen trabajo de tirar basura tienen que tener cuidado con químicos pintura es un químico y eso no se puede tirar en cualquier lado eso se tira en otro lugar especialmente así que yo siempre cobro extra si alguien quiere tirar alguna clase de químicos si es muchos químicos definitivamente una vez fui hasta como a cuatro horas de aquí a traer un barril lleno de según que era aceite y no era aceite era agua ellos pensaron que era aceite me lo fui a traer este y pues a gracias a dios terminó haciendo agua no tuve que preocuparme porque era barril de aceite pero si si hubiera sido así también todo me hubiera tocado tirar lo diferente o sea eso hay que tener mucho cuidado aunque no eran unos cuantos más porque esto de aquí no lo no lo hiciera porque está un poquito lejos de mí me gusta que ya está ya lo tienen en el parqueo y que es metal pero definitivamente no creo que esta persona quiera pagarme por ejemplo esto está como a una hora donde yo estoy no creo que esta gente quiera pagarme que unos mis 250 dólares mínimo por tirar eso así es que como les digo estas son las cosas donde ustedes reciben una notificación de un trabajo como este y les llega y ustedes no lo agarran ellos siempre le van a cobrar eso es lo malo de esta aplicación este es en silver spring y quizá un poquito más cerca siguientes en arlington básicamente es un es un colchón con su caja y todo se están dando una idea estos correos llegan cuando ya ustedes están metidos en la aplicación cuando están aceptando trabajos ellos le mandan todos estos como pueden ver yo no estoy saliendo en los resultados cuando alguien busca a un contra una persona que les ayude con esto con estos trabajos porque no estoy pagando ya no dejé de pagar porque era demasiado dinero que estaba sacándome y no estaba cerrando yo te cerramos quizás un trato de 15 que me salía así es que no no valía la pena por mí pero como le respeto una vez más este la verdad que esta aplicación es muy buena para que puedan invertir que están unos 100 dólares este para ver cómo es que están ahí y esperar que salga algo bueno pero definitivamente no se queden mucho tiempo en esta aplicación la verdad de que se van a gastar un buen dinero y pues no van a poder hacer mucho miren una instalación de un garaje de una de una puerta de coche era este es más que todo para andy me bueno estos han sido los correos electrónicos que yo he recibido por medio de esta aplicación la verdad de que me había expandido yo en un área bastante grande con quizás como a 50 millas alrededor mío hay que bajar porque han demasiado demasiados a recomendaciones que me mandaban ellos a notificaciones y la verdad que había muchos que solo andaban queriendo ver así es que lo que dice es hacerlo a 20 millas alrededor mío me caen menos correos es un poquito más selectivo y no me cae un montón que no lo puedo ni revisar de todos modos y puede ser que me vayan a cobrar o sea entre más grande el área me van a comenzar a mandar un montón y me van a estar cobrando mi tarjeta y pues es lo que no quiero entonces lo hice a 20 millas a mi alrededor para que sean menos notificaciones que me caigan de trabajo y pues bueno qué opinan díganme comenten ahí qué opinan están usando esta aplicación este qué clase de trabajo están haciendo comenten ahí por favor para que podamos crear una comunidad alrededor de esta aplicación porque yo siento que es una aplicación que si ayuda mucho si se sabe usar si sabe negociar pero si no si no tienes mucho conocimiento de todas esas cosas vas a perder dinero así que bueno gracias por ver mi vídeo te invito a que te suscribas le des like y nos vemos la próxima ok adiós